hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí en este canal podréis encontrar vídeos de compras manualidades tutoriales costura scrapbooking consejos reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno no olvidéis suscribiros y dar a la campanita para recibir una nueva notificación cada vez que suba un vídeo hoy vengo a traeros un mini haul de compras de la tienda up and scrap es la primera vez que compro en esta tienda ya la conocía de hace tiempo pero nunca había comprado nada entonces pues bueno os voy a enseñar unas cuantas cositas que he pedido que me han llegado y que espero que os gusten así que si queréis verlas quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo y para comenzar este haul he comprado estas dos hojas sueltas que me han costado cada una un euro con 8 céntimos y es del fabricante daika y es de la colección de pues de bebé de niño de la última colección que tiene entonces la he comprado sobre todo estas dos hojas por por los recortables porque yo tengo las colecciones pequeñas de 20 por 20 y la verdad es que quería estos recortables en un tamaño más grande para un álbum que estoy haciendo entonces pues pues bueno me hice con estas dos hojas sueltas que las necesitaba y bueno pues estas son las que veis aquí después me hice con esta pasta que tiene glitter y es así en color rosita no sé si la podéis ver bien la purpurina que trae me costó 5 con 39 5 euros con 39 céntimos y bueno pues voy a probarla a ver qué tal es no es un bote muy grande pero suficiente para lo que la quiero así que me hice con ella y es de la marca bob un y así que muy contenta estoy con ella también de la marca bob un y me hice con este gel transparente también me costó 5 euros con 39 céntimos y es un gel pues para dar un poquito de textura a los proyectos y bueno y poco más os digo aquí está conmigo no es muy grande tampoco pero bueno lo andaba buscándolo no encontraba y en esta tienda lo tenían así que me hice con él también compré esto que es de la marca de ilusión y compré los mica spray vienen así en estos en estos tres colores vienen así en rosa en moradito y así en un color mint y bueno los voy a probar porque nunca los he probado son de ranger como veis aquí y son spray pues para aplicar en los proyectos y que queden ahí esas salpicaduras tan monas y tan chulas que quedan en los proyectos me costaron 11 euros con 99 los tres salía más barato comprarlos los tres juntos que por separado por separado siempre salen un poquito más caros y bueno ya os contaré qué tal pero yo creo que va a salir un resultado estupendo de todos los proyectos que haga con con estas tintas también he cogido esta plegadora recta que me ha costado 5 euros con 50 es de la marca ranger no sé si lo veis y bueno la he comprado porque es de hueso entonces las de hueso siempre son un poquito mejor andaba buscando la de marta steward pero es que no la encuentro por ningún sitio está agotadísima de la muerte así que como la necesitaba pues me he comprado esta y bueno pues es una plegadera normal y corriente pero de hueso eso sí después también he cogido esto que es una pieza que sirve para distresar o envejecer el papel es de la marca team hold y esta me ha costado no me acuerdo lo que me ha costado si me dais un breve lo miro y os lo digo unos momentos después ya está ya lo he mirado me ha costado 6 euros con 25 céntimos y bueno es cuestión de ir metiendo el papel en las ranuritas que hay aquí y el papel se va rasgando y envejeciendo y desgastando entonces pues bueno también la cogí después me hice con estos dos sellitos me costaron cada uno dos euros con 99 y son de kaiser krab he cogido estos dos este que tiene así las letras antiguas y este que tienen las notas musicales y es que la verdad es que para hacer así fondos pues me han encantado muchísimo así que pues también las compré también me hice con ellas y por último cogí estos sellitos me costaron dos euros con 69 y son así que vienen con estos mandalas tan chulos que luego en los proyectos quedan súper bien y son de kelly criates me gustaron muchísimo y estaban muy bien de precio y estas tres piezas son las que vienen y me hice con ellos también y para finiquitar el detallito que nos mandan que me mandaron estas dos cintas de que veis aquí de rosita de color rosita con esta florecita tan monas así que muchas gracias a panescrab por el detallito que sabes que nos gusta todas muchísimo que nos regalen cositas y nada más chicos y chicas espero que os hayan gustado todas las compritas que he hecho que no han sido muchas pero bueno alguna cosita mona hay que si os gustan no olvidéis compartirlo no olvidéis esos pulgares hacia arriba y que nos vemos en el siguiente vídeo chicos y chicas chao